Esta semana, desde el lunes primero de junio, en todo el país entró en vigencia un cambio en lo que sería el calendario nacional de vacunación, ya que la vacuna contra la poliomielitis tenemos dos opciones, ¿no? Una es la vacuna Sabinoral y la otra es la vacuna que se llama vacuna Salk, que es una vacuna que es inyectable y es inactivada. La vacuna Sabinoral es una vacuna a virus vivo atenuado. En cambio, la otra vacuna, la vacuna inyectable, es una vacuna inactivada. Eso nos permite, por ejemplo, vacunar a un niño que tiene un niño inmunocomprometido o un niño que tiene alguna patología de base que no podríamos usar la vacuna Sabinoral porque es a virus vivo atenuado y esto puede que en el niño, al tener defensas bajas y bajo sus anticuerpos, puede hacer un cuadro clínico similar al de la poliomielitis, ¿sí? Entonces, nosotros desde el 2015 teníamos, estábamos utilizando en el calendario ambas vacunas, pero a partir del primero de junio, o sea, de esta semana, la vacuna Sabinoral ya no se va a utilizar más y toda vez que nosotros tengamos que aplicar una vacuna para la polio, vamos a tener disponible la vacuna Salk. Entonces, en el calendario vamos a tener a los dos meses de edad la primera dosis, a los cuatro meses la segunda dosis, a los seis meses de edad la tercera dosis y luego, cuando el niño cumple cinco años de edad, le corresponde un refuerzo. Todas estas vacunas contra la polio vamos a usar la dosis de vacuna Salk.